¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo gameplay en el canal, el día de hoy estamos comenzando con una nueva serie y ojo porque es la primera del mes de octubre, durante todo el mes de octubre se vienen juegos muy buenos, vamos a tener nuevos comienzos en el canal, atentos a las redes sociales, atentos a las notificaciones porque se vienen cosas muy interesantes, ahorita por lo pronto estamos con la Tierra Media, Sombras de Guerra, este es el primer capítulo y ya sabes que si te gusta, apoyarlo con tu like no cuesta absolutamente nada. Deja tu comentario para que subamos la serie más continuamente, de verdad si no conoces este juego, quédate a ver este primer gameplay y vas a ver que cambias de opinión porque es un juego muy, pero muy bueno, es como una combinación entre Assassin's Creed y un juego de matones, algo por el estilo ya lo verás, vamos a comenzar con este gameplay. Y los enterré junto a todos los que conocía. ¡No! ¿Qué es lo que me pasó? ¿Estoy muerto? Estás desterrado de la muerte, magasana deriva entre los mundos de la luz y la oscuridad. Estamos unidos, Talion, mi vida y la tuya. ¿Quién eres, espectro? Forjé la historia de la Tierra Media. Forjé los anillos de poder. Keleberimbor, el mejor herrero de la Segunda Edad. Sauron te engañó al encargarte de forjar los anillos. Te torturó a ti y a tu familia. Quizá el dolor es lo que nos une. Debería haber muerto con mi familia. Pensé que querrías venganza. Pero solo hay una forma de cerrar el círculo. Derrotando a Sauron. Llegó la hora de un nuevo anillo. En eso se quedó el primer Tierra Media que era Sombras de Mordor. Y ahora comenzamos con el prólogo de esta nueva versión que llevo mucho tiempo esperándola. Prólogo. El nuevo anillo. El mundo de los hombres. Llega a su fin. Lo he visto. Lo he sentido. Lo he sentido. En el fuego del monte del destino. Un montaraz y un espectro, unidos al morir, crearon el único anillo que podría desafiar al Señor Obscuro. Un anillo de poder. Pero el poder puede cegar a aquellos que lo buscan y hasta los lazos más fuertes pueden romperse. El futuro que vi no puede ocurrir. ¿Qué le brimbo? La muerte te llama otra vez, Montaraz. ¿Cómo respondes? Escucho voces. Talion, qué belleza. ¿Dónde la encontraste? Aún me quedan algunos amigos en Gondor. Dime qué pasa, amor. El pasado es el pasado. Nada puede cambiarse. Hay que abandonar este lugar. Debemos irnos. Ya es tarde. Ya estamos muertos. No. 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 Despierta, Talion. El anillo, el anillo, el anillo, el anillo. Me reventó el anillo. Ya valió. El espectro te llama. Yo te llamo. ¡Espectro! ¿Dónde estás? A ver, ¿y qué hace el anillo así como por casualidad? ¿Cuál es el poder de ese anillo? Quiero saber. Díganmelo, que me interesa tanto saber. Ya lo tengo puesto y no estoy invisible, así que quiero pensar que no es esa clase de anillos. ¡Esperante! Dice tu nombre. Dálio. Dálio. ¿Así? Ok, espérate, tranquilo Aquí es donde comienza el gameplay Ya por fin terminamos la historia del prólogo Y les voy a ir platicando mientras voy camino A degollar a este buen hombre Yo les platico un poquito de que va este juego Para los que todavía no lo noten Es una historia, es la historia del Señor de los Anillos Bueno, está ligado a la historia del Señor de los Anillos Ve nada más, que bonito ataque aéreo Pero que bonito ataque aéreo Bueno, les digo, tiene que ver con la historia del Señor de los Anillos Eh, Celebrimbor, que es el Espectro Y este tipo que es el Montaraz, que es Talion Este tipo se supone que está muerto Si vive es gracias al Espectro Entonces no puedo pasar tanto tiempo lejos del Espectro Si no, voy a morir Fui degollado Entonces, si estoy vivo es gracias al Espectro, ¿no? Eso es lo que hay que entender ¡Uy! ¿Y eso que me vio no puede ser? Este tipo está retrasado mental, ¿o qué? ¿Me vio? Frente a sus narices Y ni así Ni así Mira, aquí viene uno Hola, Señor ¿Quieres atacar? ¿Quieres atacar? ¡No, por favor! ¡No salga con tonterías, Señor! ¡Una patada! A ver si se cae No, no, se cayó Pensé que lo podía tirar, pero Ese sí que Ese sí que se cayó A ver, ¿cómo es que aquel sí se cayó y este no? ¿Todavía no tengo mi arco? No, todavía no tengo mi arco Esa cosita de ahí significa que me vieron por última vez en ese sitio Entonces Vamos a aventarnos un salto hacia acá Y voy a ¿Vieron qué salto me aventé? No, hombre Bueno, bueno, bueno este muchacho De hecho, creo que puedo caer desde donde sea Y no me pasa nada Miren, a este ¡Ándale! Pero todavía tengo al espectro ¿Por qué? ¿Por qué se ve como si todavía tuviera al espectro? Si no es cierto, ya no lo tengo ¡Muere! A ver, quiero ver qué hago si los agarro así Nada más los aviento, ¿no? Es como para usarlos como una especie de escudo humano No puede ser, me quiero dar hipo justo en este momento cuando estoy hablando ¡Ah, con esto! ¡Vean, vean, vean, vean! ¡Adiós! Creo que alguien acaba de perder la cabeza ¿Quién más? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No lo encuentro al tipo que dijo eso, pero bueno Si quieres venir, aquí te espero, ¿eh? Aquí, mira ¡Este! ¡Adiós! Uno menos En este piso ya no hay nadie Me puedo echar a los de abajo también Yo tengo que llegar hasta ese punto amarillo que está allá Ahí es donde está Celebrimbor, se supone Pero, primero me tengo que deshacer de estos sujetos de aquí ¿Así? Ah, no lo puedo degollar Yo pensé que si lo agarraba podía degollarlo Pero me doy cuenta que no es así ¡Lleguen todos los que quieran! Puedo contra 20 Si así se les han tocado, puedo contra 20 A la vez ¡Eso! ¡Eso! ¡No! Vean por la espalda Este gordito también quiere sentirse valiente ¡No! ¡No, señor! ¡No! Vamos a aventarlo por allá Creo que hay una forma de brincarlo Sí, miran Este está bueno Este está bueno porque los brincas Y así te pones en una mejor posición estratégica ¿No? En una mejor posición estratégica Rodillazo Gracias 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 ¡Buena! ¡No! ¡Hijo de su madre! Este sí me dio Este sí me dio Ok Hay que tener más cuidado Nada más es eso Atentos a los bloqueos Le aparece Ye encima A un enemigo que te va a atacar Esto significa que tienes que bloquear el ataque Por eso Sí, miren Bueno, qué bueno Eso me va a ser útil a la hora de sacar las miniaturas de De los capítulos ¿No? Sí, me parece bien Bueno, les platicaba El Espectro Y Talion Están unidos Por la muerte Nos necesitamos el uno al otro Para poder sobrevivir Y para poder cobrar nuestra venganza Que Lebrimbor es el creador de los anillos El señor de los anillos O sea, él es el que le da el nombre a la serie Y así está la cosa Si no la entiendes Ya irás comprendiendo más adelante Si quieres ver la primera parte del juego Tengo la serie en el canal La puedes buscar Sombras de Mordor se llama La Tierra Media Sombras de Mordor Con Epsilon Gamex Esa también está Muy Pero que muy buena Que Lebrimbor Pero qué fue lo que te hicieron Nos hiciste esperar ¡Libéralo! Una araña no renuncia a su presa montaraz No a menos que haya un premio mayor Ante sus ojos ¡Ay, carajo! ¡Qué mendigarañota! Sí me sacó una caca del susto ¡Oh! Es la chica Te llamé aquí por una razón Te ordeno que me lo devuelvas Ahora ¿Qué le hace? No entiendo Eres valiente Para ser un hombre Pero no será tu espada Lo que lo salvará ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? A sufrir A sufrir Todo lo que poseo Lo he dado No todo No todavía ¿El anillo? ¿Quieres el anillo? ¿Me darías el anillo? ¿A cambio del espectro? Para despertar junto a él en tu telaraña Soy ella la araña Y solo trato con la verdad Yo tampoco lo entregaría Ella la araña Se parece a la de De Bruce y de Nibon ¡Espera! ¡Daleo! ¡No! ¡No! Aquí está tu premio Menso 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 Ahora sí Ya me voy a morir Me sorprendes Montaraz Debe importarte mucho Ve con tu marioneta Antes de que muera Tenemos que estar juntos Si no Talion se muere Y si ni el espectro No tiene cuerpo Para cobrar Odenaste Tarion Su poder Ya era enorme Y ahora Le has regalado El mío Deposite toda Mi fuerza vital En ese anillo Entonces Debemos recuperarlo Ahí está Somos uno De nuevo ¡Echa la araña! Nel Nel No se puede La guerra La guerra que viniste a pelear No está aquí El anillo está perdido Observa Minasithil Y el ejército Del señor obscuro Que la rodea Mira hacia la palantir Sauron No va a parar Hasta que la tierra media Sea dominada La palantir Debe ser protegida Oh Están atacando La ciudad Un montón De orcos ¿Pachó? ¿Quién me drogó? Minasithil Debo confirmar Si las visiones De ella la araña Son reales Ella la araña No entiendo Si es ella La araña O ella La araña Son dos palabras O son tres No comprendo Usa tiros cargados Mantén presionado RT A la cabeza Para aprovechar La puntería Elfica Pero si todavía Ni tengo el arco ¿Cómo me dan Esa recomendación Si el arco Todavía ni me lo dan Supongo que me lo van A dar ahorita ¿No? Si me están diciendo Eso es porque ahorita Me van a dar el arco Acto 1 El asedio En Minasithil A ver, a ver Ahora sí Ya llegó papito Talion ¿Quién va a ser El valiente Que se me va a poner Enfrente? ¿Quién? No, si está canija La cosa Son demasiados Para mí solo Son muchos Yo puedo con 20 A lo mucho La araña nos mostró La verdad La última fortaleza De Gondor En Mordor No puede caer La araña nos mostró La verdad Y nada más que la verdad Salen volando Como muñecos ¿Y ahora qué hago? ¿Tengo que llegar a matarlos A todos? ¿O qué se supone Que tengo a ser La Tierra Media Sombras De Guerra Solo en cines Y también En Epsilon Gamex Supongo que ya se acabó El prólogo Por eso decía Acto 1 La Palantir Es nuestra prioridad Debemos recuperarla Antes de que caiga En manos de Sauron Con ella Su ejército Sería imparable El destino De la ciudad No importa No permitiré Que sean asesinados Como mis hermanos En la Puerta Negra Ok Quiere salvarlos Por humanidad Si derrotamos A los capitanes Les daremos Un poco más de tiempo A los gondorianos Y nos podrían guiar A la Palantir Tenemos que encontrar Un gusano Y hacerlo hablar Me gusta hacer interrogaciones Averigua Información Sobre el comandante Orgo Mantén presionado A Y muévete Hacia la saliente Ok Ahí está Mira Ahí está Ve que saltote No no Esto de estar Poseído por un espectro Si me gusta Este Este mero Dímelo Escoria Dímelo Ahora mismo O te mato De lincho A Moog Maestro De la batalla ¿Cuáles son sus debilidades? Esa prueba de flechas Híjole No lo puedo atacar A distancia Bueno De todos modos Ni arco tengo Esa prueba de fuego A prueba de veneno A prueba de bestias Es comandante A ver ¿Cuáles son sus debilidades? Entonces Queda aturdido Por el sigilo Buena Dañado por ejecuciones Dañado por ataques Con sigilo Entonces Me conviene Me conviene Ser sigiloso Cuando llegue con él Con los demás No Creo que con los demás Da igual Le reventó la jeta Bueno Le reventaron la jeta Ya ni modo Ya ni modo ¿Puedo interrogar a este también? ¿Puedo interrogar a este también? Y me va a dar información de otro De otro comandante orco El que yo quiera En este caso ya puede ser El que se me pegue mi gana Por ejemplo Podría pedir el de este Vámonos así como que en hilera ¿No? La primera fila La primera fila ¿También le va a reventar la cabeza? Sí, ¿no? Sí, sí Pobres Todavía de que le sacamos la información Y le revientan la cabeza No manchen No hay que ser tan violentos Caray ¿Por qué tanta violencia? A ver Voy a ir por este Voy a ir por este Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Ahí va Muerto Sigilo Este no tiene información Los únicos que tienen información Son los que En la parte de arriba de la cabeza Les aparece Un 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 icono verde Ellos son los que tienen información Mira que hay flechas No, pero No son de esas Las flechas de De Talion son especiales Son flechas Fantasma O algo así Son como flechas Espectrales Este es el siguiente Tengo que matarlo Bueno, no matarlo Más bien Tengo que Interrogarlo Pero para eso Tengo que bajar Aquí 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 Ahí va Eso Bien Saqué información De tres Comandantes De tres Capitanes Así de la nada Oye Este trae Ballesta Cuáles son sus Inmunidades Bonificación De clase Ballesta Supongo que Atacarlo a distancia No funciona Muy bien Que digamos Ahora sí Ya tengo la información De todos los Capitanes De esta zona Si se fijan En el mapa Ya no aparecen Más enemigos Con Con el icono Verde Sobre sus cabezas Significa que puedo Seguir avanzando Por acá Y seguir El rastro Encuentra el rastro Del comandante Orco Está ahí Justo donde están Esos tipos Hola Es la aparición Creí que murió Lo está Oh El arco Justo lo que Bien Les dije que me lo iban a dar Mantén presionado Sí Creo que me acuerdo Cómo se usa esto Es así Y En la cabeza En la cabeza Y En la cabeza Y En la cabeza Fácil Y rápido Eficaz Todo es tan eficiente Con Talion Y su arco Aquí flechas La palantir Es un artefacto Poderoso Si nosotros La tuviéramos Podríamos cambiar La guerra La palantir ¿Qué será eso? A ver Vamos a checar aquí Mueve L y R Para concentrarte En las En la pista O sea así ¿No? Sí Se mueven las dos palancas Para que se pueda concentrar El Talion Es que es medio distraído ¿No? Cuando era chiquito En la escuela Esos que tienen déficit De atención No sé si a ustedes Les pase Yo era así también En la escuela No podía concentrarme No es porque no No es porque No quisiera estudiar Ni nada Simplemente No me podía concentrar ¿Saben? Dale ya la cagué Ahí Muerto uno Muerto dos Muerto tres Muerto cuatro Cuatro de cuatro Necesitamos que Apuntar a sus capitanes Sí pero De paso Vamos a echarnos A estos No te subas A la catapulta Atalión A la catapulta No sigue el rastro Del comandante orco Nada más tengo que Deshacerme de ese Y ya Deshaciéndome de ese tipo Creo que ya la hice Tengo cinco flechas Todavía Vean que hay flechas Repartidas por todos lados Aquí no es como Que se craftean O que las puedes ganar De otra manera Las tienes que recoger Creo que si les absorbo La vida A los orcos Puedo fabricar flechas También pero eso Es una habilidad Que supongo Me darán Más adelante El mundo de los espectros Revelará su presencia El mundo de los espectros Ahí está Míralo Justo ahí Amug Amug Maestro De batalla Sigilo La clave del éxito Aquí es el sigilo Ya lo dije Y lo sostengo Nada más hay que irnos Con cuidado Porque si me ven Estos tipos Puede que le den La alerta Al capítulo Súbete Talión Que pasó Se puso a bailar A ver A ver A ver ¿Por dónde iré? ¿Por dónde iré? Tal vez por arriba Tal vez por arriba Sea Buena 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 Aquí no hay nadie Sí creo que Irme por arriba Es lo mejor que puedo hacer Ir por arriba Es el mejor camino El mejor De los caminos Si le doy a uno de esos Puedo llamar su atención Y ellos no sabrán El capitán no sabe Quién fue El capitán no sabe Quién fue ¿What? ¡Uy! Una chica Una chica Se puso a pelear ahí No, no, no No pelees No pelees Amiga Yo te ayudo Yo te ayudo Pásale, pásale Rápido Rápido Que se la revientan Rápido Que se la revientan Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre A ver Voy a echarme a este Si llego y le doy con sigilo Ahí está Eso Ve que buena Buena, buena, buena Atacarlo con sigilo Es la clave de todo Cállate, cochino Cállate No te quiero Y no le peguen a la dama ¿Vieron que le bajé la mitad de la vida Con un este Ah, ya Se lo torció ella Yo lo quería matar Pero bueno Ya nos echamos al primer capitán Y aquí está esto Que es como un punto de habilidad Que puedo recoger Equipo Derrotar capitanes Le permite a Celebrimbor Forjar equipo poderoso Puedes gestionar tu equipo En el menú De inventario Flecha hacia arriba Ármate de equipo Para aumentar tu poder Y mejorar tus habilidades Las victorias contra capitanes Más poderosos Te recompensarán Con equipo de mejor calidad O sea, ¿cómo? Presiona A para equipar Tu nuevo equipo O sea, aquí Ya está Ahora Pues ya está Ah, aquí también se puede No, no es cierto No, no es cierto Ok, ya Ya está equipado Es para mejorar tu salud Y todo, ¿no? Son como puntos Para mejorar tu resistencia El daño que hace tu espada ¿Por qué estás aquí sola? Mi grupo fue emboscado En la parte baja De la ciudad en la noche ¿Cuántos había allí? No los suficientes O sea, que se los chutaron a todos Gracias, eso Estoy muy amable De nada, niño ¿Cuál es tu nombre? Idri Soy Talion No te quedes atrás, Talion Perdimos a muchos hombres hoy Por favor, chica Tú no sabes Con quién caramba Se estás hablando Soy el señor Talion No soy cualquier Talion Soy el Ok, espérate Yo tengo que despedir por hoy Este primer capítulo De la Tierra Media Sombras de Guerra Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Apoyar la serie Con su like En la parte de abajo Es totalmente gratis Apóyala con tu like Por favor Apóyala Para que la podamos subir Más continuamente Para que no quede cancelada Esta serie Y podamos subirla De principio a fin Deja tu comentario Muchas gracias A todos los que dejen Su like Y su comentario Síganme en las redes sociales Ya saben Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Síganme en mi canal De Twitch Que posiblemente Estaremos subiendo El mundo libre De este juego En Twitch Para matar más capitanes Obtener más puntos De habilidad Obtener más Este Mejores armas Etcétera Etcétera No se lo pueden perder Es un juego Es uno de los mejores juegos Que han salido En este año En serio Llevo mucho tiempo Esperándolo Y es muy poco conocido Realmente La Tierra Media Es una saga Muy poco conocida Pero ya lo vieron Que es un juego Bastante asesino Tipo God of War Tipo Assassin's Creed De este estilo De hecho Se parece más a Assassin's Creed Poder El hecho de que Puedes hacer parkour Loco Y toda la cosa Está muy bueno Y hasta aquí Dejo el gameplay Le despido Y nos vemos la próxima Chao Bien 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 Quiero ver si puedo hacer Las ejecuciones Creo que todavía no puedo Necesito mejorar Mis habilidades Para poder hacer Las ejecuciones Da igual Da igual Voy a ir por estas flechas Que están de este lado Al cabo ya nunca más Voy a regresar aquí Vamos a armarnos Para el siguiente capítulo Bien Bien Bien